Daima, The Producer Anoche yo la vi en la discoteca El novio está llamando y no contesta Parece que no está pa' dar respuesta Y la traición hoy con lo buena que está Y ahora baila pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Ella baila pa' mí, se pone de espalda, dancing for me Ella baila pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Ella baila pa' mí, se pone de espalda, dancing for me Y esa relación es tóxica, baby, no va pa' na' Esa vestimenta es tótica que me tira pa' atrás Yo no como de esa cerveza pa' tu cabeza Y borro to'a' tu tristeza, baby, entonces deja el estrés Ese truco ya me cansé Juntamos la mano mientras baila al revés Voltea su cabeza y me besa con rapidez Sabes que no soy igual que él Por eso es que se quiere quedar Y ahora baila pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Ella baila pa' mí, se pone de espalda, dancing for me Y hoy era pa' mí, el novio pa' el maletero Todo se jodió por el pensar en el primero De una bandolera cuando prendes el yesquero Me, me le demos un paseo Los dos en el carro está lloviendo Ella lo rompiendo, calentándonos La manera en que me miras a mí Y eso que no soy el primero, baby Y besándonos lento Las emociones aumentándonos No dejamos que van y grises ya todo Trio on a tree again Matando la liga Nisiyanka Jaima Jaima La dignastía Matando la liga Mauda No controles Biónico Maquiavélico ¡Suscríbete al canal!